¡Qué va! Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsas que juega con mi vida Pero siempre que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculta mi fracaso Con risas y alegría Que me llevan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en el medio de la noche Se pierde la penumbra Con su risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Soy un triste payaso Que en el medio de la noche Que en el medio de la noche Se pierde la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 ¡Gracias por ver el video!